Las noches son largas y solitarias y ya perdí el sentido del tiempo Las emociones resonan en mi cuerpo, como caballos al baque Voy apurrando entre patas más, siempre vuelvo hablando suyo En mi cabeza se va a pensar el viento y tosado, juro Despertar, el monito que quiero Despertar, el monito que quiero Despertar, el monito que quiero Despertar A que mi cuerpo se refugia en mis brazos Por la ventana hasta la voz del gestor Y algo me juzgará lo oído Que sólo hay que vencer al tiempo Que en este suelo todo sabe amargo Dentre que levantarte y estar sin vos Buscar el sol de mi camino Con que querás volviarme Respertar El monito que quiero Despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!